Hola a todos que tal? Bueno en el video de hoy por fin os voy a hablar de Ebates Es un video que os he estado diciendo hace mucho tiempo que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer Y al final por X motivos nunca me daba tiempo a hacerlo Así que ya que mañana os voy a traer el haul de las últimas compras que he hecho en Sephora Y la mayoría de ellas por no decir casi todas Son a través de internet y es a través de Ebates He decidido subir este video antes para así mañana cuando os lo vuelva a mencionar Y digáis ¿Y eso cómo funciona? Y te diga vete al video de hoy que seguro que lo entiendes Así que para todas aquellas personas que no sepáis que es Ebates Porque muchas veces me lo confundís con Ebay y no, o sea no es Ebay, se escribe Ebates Es una página web que hay aquí en Estados Unidos, creo que también en otros países Porque alguna vez que lo he mencionado las chicas de España me habéis dicho Aquí también tenemos esto y no tenía ni idea, yo la verdad es que desde que no vine, cuando vine aquí Fue cuando empecé a conocer y a saber que era eso Entonces principalmente Ebates simplemente es como un puente de conexión Entre el comprador y el vendedor ¿Vale? Es lo único que hace No quiere decir que Ebay mande internacionalmente Porque muchas veces me lo habéis dicho Ebay si me envía internacionalmente Eso no tiene nada que ver Ebay lo único que hace es conectarte a ti con la tienda donde quieres comprar ¿Vale? Si la tienda que quieres comprar no envía internacionalmente Ebay no va a enviar internacionalmente Porque ellos no se encargan ni de la compra, ni de los envíos, ni nada No sé muy bien cómo lo harán ¿Vale? No sé muy bien porque nunca lo he llegado a pillar como lo hacen Pero Ebay lo único que hace es devolverte el tanto por ciento que ellos tengan estipulado en ese momento En dinero, en cashback De lo que tú te gastes en la página web donde compras ¿Vale? Entonces ahora mismo en Sephora creo que estamos en un 4 o un 6% No estoy muy segura Entonces de lo que yo me gaste en Sephora íntegro Ellos me van a devolver ese 4 o ese 6% en cashback ¿Vale? Te devuelven además Si tú haces la compra a la media hora o a la hora te mandan ya el email Como que ese tanto por ciento te lo han devuelto Entonces lo que os digo, no sé muy bien cómo lo harán ¿Vale? Porque no sé muy bien de dónde sacarán ellos ese dinero para dártelo a ti O cómo ganarán ese dinero para poder devolvértelo a ti Pero es así de fácil Entonces tú simplemente, yo lo tengo puesto ya como alerta en el Safari ¿Vale? Que es lo que yo utilizo en el Mac Entonces directamente si yo entro en una página web que tenga conexión o que esté unida a Ebates Porque no todas están unidas a Ebates Me sale el aviso como activa el tanto por ciento Entonces yo ya sé que si lo activo Ya directamente la compra que yo realice en esa página web Me van a devolver ese tanto por ciento Si tú compras y no activas ese 4% O si no quieres descargarte esa parte de la aplicación Y no compras otra vez la página web de Ebates Ellos no te pueden devolver el tanto por ciento ¿Vale? Tienes que comprar una vez activado ese logo, ese cupón O directamente yendo a través de la página web Todo esto ahora lo voy a enseñar ¿Vale? Voy a poner aquí la pantalla del ordenador Yo lo voy a enseñar todo paso a paso Así que tampoco paniquéis, digáis No me estoy enterando de nada Ahora todo lo voy a explicar más con el ordenador Que es mucho más visual Y sé que lo vais a poder entender mejor Entonces no todas las páginas web que hay aquí en Estados Unidos Están conectadas a Ebates por desgracia Pero la mayoría de ellas por lo menos las que yo suelo utilizar a menudo Si están conectadas como Sephora, Ulta, Amazon Ebay, Nostron también está conectada Hot Topic Hay muchísimas webs que están conectadas Así que es simplemente meteros en la página web de Ebates En caso de que no queráis descargaros ese aviso que os menciono Y buscar el nombre de la página web que estáis buscando para comprar Y en caso de que tengáis, que la estén vinculadas Podéis comprar a través de ahí Y es muy fácil y sencillo Luego esta página web sirve perfectamente Tanto para la gente que ibais aquí en Estados Unidos Que es la gente que más partido le vais a poder sacar Y la gente que ibais en el extranjero También le podéis sacar partido a las páginas web que envíen internacionalmente Ebay envía internacionalmente Amazon envía internacionalmente Si os gustan los muñecos, los Funko Pop Que sabéis que muchas veces los enseñan los vídeos de Harry Potter O de los Juegos del Hambre La web de Hot Topic envía internacionalmente La web de Nordstrom Que es una página web que... Bueno, es una tienda que hay aquí en Estados Unidos Que vende Mac, vende Stila Vende muchísimas marcas de maquillaje Que en otros países no lo podéis encontrar Envía internacionalmente, ¿vale? La cosa es meteros y ver en qué país envía Pero sé que a España Nordstrom también envía Así que simplemente es entrar en la página web que están buscando Si veis que envía internacionalmente, envía a vuestro país Podéis utilizar también el Ebates, digamos así Para poder recibir ese cashback de vuelta Y así queráis o no Estáis gastando dinero porque estáis gastando dinero Pero estáis recibiendo una cantidad Que luego podéis invertir en cualquier otra cosa Ahora, la forma de pago Tienen dos maneras de pago Suelen pagar cada tres meses Así que lo que vosotros acumuléis en los tres meses Es cuando ese dinero, digamos, sí que los van a ingresar Y se pueden ingresar en dos maneras Una, en vuestra cuenta de PayPal Así que en caso de que no ibáis aquí en Estados Unidos Es una manera muy fácil de recibir ese dinero Y la otra manera sería directamente por cheque bancario Que os lo envían a casa Yo ahora mismo suelo coger el cheque bancario Para así poder meterlo directamente en mi cuenta del banco Y me es más cómodo Pero podéis tener las dos maneras Si vivís aquí en Estados Unidos Podéis elegir PayPal o cheque bancario Y si vivís en el extranjero Como cuenta en Estados Unidos no tenéis Podéis coger directamente Vuestra cuenta de PayPal Y ingresarlo ahí sin problema Y bueno, otra de las cosas que también tiene Ebates Es el link de afiliado Como muchas páginas web que tienen a la hora de comprar maquillaje Que te dejan siempre el link de afiliado En este caso el link que tiene Ebates No quiere decir que por cada compra que hagas Te van a dar un tonto por ciento a la persona que te envíe Digamos así Sino que simplemente funciona en la primera compra que hagas Así que si vosotros entráis a través de mi link La primera compra que hagáis A mí me van a dar 5 dólares Que es una manera de Como recompensarme Por haber enviado a alguien de mi lado ¿Vale? No sé muy bien si lo he explicado bien Solamente funciona en la primera compra Las demás compras que sigáis haciendo A mí no me van a dar nada de dinero Ni me dan un tanto por ciento de lo que vosotros compréis Ni nada En el momento que vosotros hagáis de Ebates Ellos también os van a dar vuestro link de afiliado Que vosotros podéis seguir compartiendo Y seguir retitulando en vuestras redes sociales O entre vuestra familia Como queráis ¿Vale? Entonces yo siempre dejo el link de afiliado En la caja de información Si lo cogéis Muchas gracias Porque queráis o no La primera compra que hagáis Pues a mí me dan 5 dólares Por agradecimiento Por haber enviado a alguien Así que pues eso En caso de que queráis utilizar mi link Yo os dejo la caja de información Y muchísimas gracias a toda la gente Que lo queráis utilizar Y si no lo queréis utilizar No hay problema Y también muchísimas gracias Por estar aquí Y por ver el vídeo Así que Después de esto Creo que no tengo mucho más que explicar de Ebates Es muy sencillo A lo mejor simplemente es un poco El lío al principio Y el entender De dónde narices sacan ese caso Las que te dan a ti Que yo todavía no lo he entendido Así que esa parte No lo puedo explicar muy bien Pero bueno Os voy a enseñar ahora ya Lo que es el ordenador Para que podáis ver Lo fácil y sencillo que es Tanto si vais desde la página web Como si vais desde una página normal y corriente Cómo os sale el aviso Para activar ese cashback Y bueno pues aquí tenéis la página web Como veis se llama Ebates.com Y bueno Esta sería la página de inicio ¿Vale? Aquí están Todas las tiendas Que hay ahora mismo Unidas Digamos así A Ebates Todas las tiendas que podemos tener Las ofertas Los descuentos En Levis ahora mismo Tienes un 50% Si gastas Haciendo 50 dólares ¿Vale? Hay algunas ofertas Que están bien Y otras tienes que gastar mucho dinero Pero Walmart QVC Toysarás Ebay Sephora Que es la que siempre utilizo Kate Spade Hotels.com Esta página también la uso mucho Para cuando nos vamos de vacaciones Para coger todos los hoteles Coches de alquiler Todo lo que vayamos a coger Siempre lo mire a través de Ebates Y así por lo menos Como sobre todo Si el precio de los hoteles Son más caros O pagas más cantidad de dinero Te puedes llevar siempre el cashback Pero bueno Hay bastantes tiendas ¿Vale? Que podemos utilizar Y luego hay muchas Como os he dicho antes Esta Nostron envía A España Envía también a otros países Así que aquí podéis encontrar maquillaje Pero bueno Esta sería la página de inicio Así que aquí tengo las páginas Que más suelo utilizar ¿Vale? Que es Nostron Sephora En Sigma Si compréis también a través de la web de Sigma También tenéis ahora mismo Un 5% de cashback Birchbox Que es una nueva suscripción Que me he suscrito ya Así que os hablaré muy pronto Sobre esa suscripción Ulta Amazon Digamos que son las que más utilizo Vamos a ir a Sephora Que es la típica Que todo el mundo O que siempre suele utilizar Y aquí más o menos te sale Para que te puedas ir directamente Ahora mismo tenemos un 4% De cashback en Sephora De normal suele estar entre un 4% Un 6% Un 8% Suele variar Y aquí hay algunos cupones Que podemos utilizar Que ellos te ofrecen Que ahora mismo están Digamos así en vigor Que podemos utilizar En la página web de Sephora Entonces Yo directamente me iría A Shop Now Y me voy a ir directamente A la página web de Sephora ¿Vale? Te pone que enhorabuena Como que te ha pasado ya La nueva página Y aquí tengo este logo ¿Vale? Que pone la E Y un visto ¿Vale? Como un tick Esto quiere decir Que está activado Ebates Y esta sería mi página web De Sephora ¿Vale? Que es la típica ¿Vale? La normal Simplemente que estoy En mi cuenta ¿Vale? Es mi cuenta De Sephora De Sephora.com Pero esta sería la página web Así que simplemente Pues yo tendría que ir A comprar ¿Vale? Lo que yo tengo ahora mismo En la cesta Para poder comprar Le doy a Checkout Entonces De este porcentaje De estos 148 dólares Que tengo ahora mismo Aquí en esta cesta Ellos me reingresarían El 4% ¿Vale? Entonces Eso es lo que tenéis Que tener en cuenta Si está ahora mismo Activado El 8% Me reingresaría El 8% Ese dinero ¿Vale? Es muy sencillo Simplemente Es lo que tenéis Que tener en cuenta Y bueno En caso de que no accedáis A través de la página web Debates Lo que os menciono aquí Del logo Si nos vamos a A otra web Como veis Aquí pone Un símbolo de exclamación Es como aviso diciendo Aquí tenemos O sea Estamos unidos también A la cuenta de Ulta Acuérdate de activar El 3% de cashback Que es lo que está ahora mismo Para poder En el momento que tú hagas la compra Que puedas recibir Ese dinero de vuelta Si solamente voy a mirar Y no voy a comprar nada Le puedo dar a Activate later Pero si no Le doy a activate 3% de cashback Y ya se me uniría ¿Vale? Es como un aviso Que te hacen aquí Que está bastante bien Porque al principio Me ha pasado a mí Que me he saltado muchas veces Y es como un aviso Que te dan Para que estés atenta De que esa tienda Tienes el tanto por ciento Para poder descargarte Ese botoncito ¿Vale? Tanto en Internet Explorer Como en Safari Nos vamos al final Nos vamos al final De la primera página web Y te vas a Evades button Y aquí tienes El botón ¿Vale? El mismo te reconoce Con qué versión O con qué parte Estás viendo Estás abriendo esta página web Y en mi caso Como soy Safari Pues le daría Get the button Y me saldría aquí El logo Si estáis abriendo Con Internet Explorer Pues lo mismo Te saldría aquí El icono Y se te descarga aquí La verdad es que Yo para mí es lo mejor Porque así sé que no se me olvida Y no tengo ningún problema Con el tema de la cuenta Ya os digo Que estos los pagos Son cada tres meses Si le das a Cashback Activity Aquí te aparecen Las últimas tiendas Que has comprado Las que tengan el visto Es que está como Como que de verdad Has comprado No solamente que me he metido Como estas dos Que me acabo de meter ahora mismo Pero como no he comprado Te pone como que No has comprado nada Simplemente que te has metido En la tienda Pero estas de aquí Sí que he comprado Entonces de ese dinero Que estáis viendo Esos 44 dólares Ellos me han ingresado El tanto por ciento Estipulado en ese momento Luego aquí donde pone Big Fab Payments Aquí ya te aparecería Para que puedas seleccionar Si quieres que te paguen Por cheque bancario O por Paypal Vale Entonces aquí tienes Las dos preferencias Y tú seleccionas El que tú quieras En caso de que elijas El de que te manden Un cheque bancario Tú le das Le das update Y ellos te pedirán Te pedirán la dirección Que quieren que te envíen El cheque a casa Y luego si no Aquí abajo Le das a Paypal Igual te van a pedir La dirección De email Que tú tengas Con tu cuenta de Paypal Y bueno Pues con esto Ya estaría hecha Mi explicación De que es Y como puedes utilizarlo En caso de que os haya quedado Algún tipo de duda O alguna cosa Que haya explicado Y os he dicho No me he enterado de nada Me lo podéis preguntar En los comentarios de abajo Y yo voy contestando Esas preguntas Y nada Por último Ya sabéis que mi enlace Lo dejo en la cajita de información Si lo utilizáis Muchísimas gracias Y si no lo utilizáis También Muchas gracias por estar aquí Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con el haul De las últimas compras Que he hecho en Sephora Así que nada más Nos vemos mañana Hasta luego